Muy bien, ¿cómo habéis visto el partido por aquí? Muy bien ¿Sí? Espectacular Sí, sí Merecidísimo Lo teníamos clarísima la victoria, creo yo Hoy la demostración de Fusbito el Champán Nunca mejor dicho Fusbito el Champán Exactamente, a por todas siempre Como el Ero toca el violín y no hay quien lo pare, ¿eh? No, la verdad es que no Es chiquitito, pero es jugón, el cabrón Tenemos que hacer calderilla para que no nos lo quiten, ¿no? Si se queda, mejor que mejor Pero si se lo acaba llevando el Barça o alguno de los grandes Que deje pasta Bueno, ¿y me podéis decir quién ha sido para ustedes los mejores partidos? ¿Para ti, qué más te gustó? ¿Moleiro o Álvaro Valle? Moleiro, 100% siempre Albertito, Láveni, Pulquita, Valle, salvó clarísima Y obviamente Coco, salvó cada contra Impresionante Albertito, Moleiro en el corazón, siempre Siempre, siempre, siempre Bueno, esto que ves aquí ¿Alguna vez has visto Machango Drink? Es una bebida energética que te da ala Y hemos visto que hay muchos jugadores que han tomado mucho Machango Drink Antes y después del partido Y que han revolucionado el encuentro ¿Para ustedes quién ha sido ese jugador revulsivo? ¿Qué ha cambiado el partido por completo? Sorprendentemente, yo no me lo esperaba Pero Cristian Herrera no ha jugado mucho hasta esta temporada Pero claramente ha entrado y ha sido una revelación por completo Ha sido una grata sorpresa y ojalá que siga así Cristian Herrera puede ser ese 9 que busca los niveles deportivos ¿Se usó cuenta? Ahora mismo no sé si estuvo jugando más de extremo que de 9 Pero creo que sí, podría hacerlo perfectamente Bueno, y para ustedes ¿Cuál es el puesto de jugador favorito? Que siempre que tú dices Buah, este es mi jugador me llena un montón ¿Para ti? Claro A mí, Julián o Kirián Kirián, como habéis visto Después todo lo que ha pasado con mi Mirad, cómo ha cogido la batuta La capitanía Y ahora es el líder El líder espiritual del equipo Merecidísimo el puesto de capitán para Kirián A la cámara A la de tres vamos a unión deportiva Una, dos y tres Vamos a unión deportiva Pues mira, Machangodrim Es una bebida que te va a dar muchas alas Esto se vende en los herbolarios Aquí hay un herbolario cercano Que se llama Alajo Negro Que es donde suelen vender Y también, pero sobre todo en la zona sur Que es donde más se vende Ya que los distribuidores están allí Y tómatelo Porque te va a dar mucha energía Y muchas alas también Lo probaré para ver si remoto a bachillerato Pues si tomo Machangodrim Seguro que sí Veremos a ver Muchas gracias chicos Buenas noches